Arranca el Susha de América Miren que despliegue Susha en el show de Bigamash Cuanto que esperamos esta cámara Con las paquitas Grabado en San Pablo Hola a todos, bienvenido a más un Susha de América desde Brasil para todos los países de habla hispana Un beso muy grande a todos de Argentina, a todos de Ecuador, Perú, Bolivia A todos ustedes que están mirando nuestro programa y van a poder jugar con todos nosotros También a través del teléfono y cartas Muchísimas gracias porque hoy nuestro programa está simplemente el máximo Con todos ustedes, paquitas Nuestro invitado de hoy Es un gran periodista Actualmente conduce el programa de TV por toda Argentina Que se llama El Equipo de Primera Vamos a recibir con mucho cariño a Fernando Niembro Pensó que iba a salir para toda América Hay que mandar este video a toda América Porque si no es todo lo asucia Muchas alegrías Muchas gracias Muchas gracias Por favor, recibimos con muchas palmas A Fernando Niembro, nuestro invitado de hoy Muchas gracias Es un honor Gracias por invitarme a tu programa, a tu país Es un placer Gracias, gracias por venir a nuestro programa No, por favor Este programa es un programa que tenemos un poquito de entrevista Un poquito de música, de juegos y todo más Y va para todos los países de habla hispana Voy a llamar más a unas personas que van a sentar acá con nosotros ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor Gracias Todos ustedes que están en sus casas Ustedes van a recibir a esas personas que hacen Tienen un ritmo distinto Cualquiera Pero ya muy conocido en todo el mundo Ustedes van a poder A recibir y también a escuchar un poco de su vida Y cómo es su trayecto de trabajo Y su gira y todo más Es un coro gospel Por favor, vamos a recibir el coro gospel Para nosotros Los integrantes del coro ¿Pero dónde están las personas? Hola Mucho gusto Mucho gusto ¿Se entran acá? Yo soy director por eso Ya entran los chicos Ya entran los chicos ¿Cómo se llama el coro gospel? Que acá tenemos solamente que es un coro gospel Pero... Se llama así porque somos de Villa Gospel Provincia de Santa Fe Sí Coro gospel por eso Antes que nada si puedo hacer entrar a mi grupo Me gustaría que estén acá conmigo Quería presentar al grupo Por eso me tomé el atrevimiento de entrar yo solo como director Pero si lo puedes presentar Me gustaría que estén acá Que me acompañe Entonces vamos a recibir todo el coro gospel Ahí llegan los integrantes del coro Ahí llegan los integrantes del coro Cualquiera Un despliegue Bueno Ustedes pueden entonces Ahora Vea Gabriel Un poquito de su trabajo Para nosotros en nuestro programa Lo que me pida Lo que me pida Yo lo que te quiero aclarar también Al lado de Niembro Mirá Es que improvisamos mucho ¿Ah sí? Sí, somos un grupo de improvisación Hacemos terapia dos veces por semana Y yo tengo que ir para improvisar alguna cosa Con nuestro invitado Lo que vos sí quiere Lo que vos sí quiere Vos sí quiere ser Fernando Fernando Sí, ¿cómo es? Por favor Fernando Fernando Niembro Gracias ¿Cómo es? Bueno, entonces por favor Adelante Acá o... ¿Así? ¿Por ahí? Bueno Por favor ¿Dónde? Ahí en el medio Gracias Van a improvisar algo para Niembro A ver Fernando 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 Miembra Fernando Fernando Miembra Fernando Miembra Fernando Miembra 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 bueno vamos al corte ustedes escuchan a mariano que me dice niembra bueno vamos a hacer un corte y volvemos con mucho más de suyo de américa la cara de miembro ya empieza la molestia y bueno como estamos por poco tiempo segunda parte vienen unos ejercicios espirituales y miren lo que va a pasar con suya no podía creer lo que dice con el gas pero bueno no me gusta decir qué decir pero no dale segunda parte y ahora viene una actuación inmemorable vamos a recibir él que hace mucha gimnasia para relajar el hombre de bien gimnasia para relajar gimnasia espirituña cualquiera es muy fácil no no es fácil no es una cosa no es para un buen bailarín no es para movimentar tal vez todos los me parece que sí no es solamente un relajamiento no es para un bailarín no es para un bailarín no es para un más o menos ¿Qué pasa? Por favor. Sigue. Vamos a parar, por favor. No, se hace una cosa. Vamos al corte. Paró, 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 paró. Hacemos un pequeño corte ahora y volvemos con mucho más. ¿Está listo? ¿Está listo? Está bien, está bien. Mira, el momento que ha golpeado, señor, 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 el momento que ha golpeado su cara, yo creo que las cosas no se pasaron muy bien. ¿Qué, maestro? ¿Qué, maestro? Perdón, usted, perdón, Fernando, perdón, porque es una cosa que normalmente no, 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 no se pasa así, ¿sabes? Es un programa que tenemos todo el entretenimiento y todo más y tal. ¿Está bien? Pero, por favor, perdón. Se posiciona, se posiciona mucho. Sí, claro. ¿Qué pasa, señora? Sí, señora, ¿qué pasó? Sí, señora, ¿qué pasó? Sí, señora, ¿qué pasó? No, 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 no ¿Qué situación? No. No, no pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, es que es un gran honor tener acá en Brasil, en mi país. Es decir que es un gran honor nuestro equipo argentino y nuestro equipo brasileño. Quiere decir muchísimas gracias por la participación, que fue una participación dulce. Gracias. Gracias.